Siempre la número uno de mi clase Siempre arriba pero sin ser importante Siempre con mi gente pase lo que pase Los agarro y todos vamos pa' delante Vamos lentos pero a paso de gigante Voy puliendo para que brille el diamante Tiene la que baila y al lado y al cante Pero sigo siendo la misma de antes No sé cómo fue que pasé Pero me la gocé, me creí Beyoncé Siempre sonando en tu playlist Moviendo tu jelly Sabes que soy dura como Spinelli Tú, tú, dura como Spinelli Tú, tú, dura como Spinelli Tú, tú, dura como Spinelli Y si el show ha terminado, ven a ver mi peli Ok, dale Rubén, fiende la Luz es de colores Eternario, show a diario Ey, manda tú no llores Esto es duro pero juro que no pierdo mi pan, no eres bien Los concertos somos una pila Pila tengo no paro ni un día Recuerda que la tele salía La fama se paga, paga que eso no se pía Yo rompo en fila, llego la killa La que aniquila, no lo asimila Cuando me ven yo luzco también Un flow agresivo como Godzilla Ya no sé cómo fue que pasé Pero me la gocé, me creí Beyoncé Siempre sonando en tu playlist Moviendo tu jet y sabe que si dura como Spinelli Tú, tú, dura como Spinelli Tú, tú, dura como Spinelli Tú, tú, dura como Spinelli Y si el show ha terminado, ven a ver mi peli Y si el show ha terminado, ven a ver mi peli Yo la he indigo Gracias por ver el video